Planeteros, bienvenidos Bueno chicos, porque estamos ya en Granada Bueno, entre la cámara, las maletas, esto es un caos, ¿eh? Sí, vamos a tener mucha gente Vamos cargados hasta arriba y la poca gente que hay se nos queda mirando Muy bien, de estos tíos que hacen con este pedazo de bicha de la mano Es que somos famosos, somos Johnny Planet Sí, sí Bueno chicos, pues ya estamos en nuestro hotel Este es el Marquis Portago Es un estilo granaino, pero un poco moderno también a la vez Por lo tanto, pues está muy bien Es enorme, tiene cocina Tiene también un sofá, una tele enorme Y luego en otra sala aparte está la habitación con el baño La verdad es que es más grande de lo que yo me esperaba ¿O no, Cristina? Sí La ha elegido ella, ella es la que ha tenido Yo soy la que gestiona los hoteles Tú eres más de gestionar vuelos Yo gestiono vuelos, Cristina gestiona hoteles Y esta vez, acertado Bueno, va siendo hora de empezar a conocer Granada, ¿no? Sí, yo creo que sí Pues ahora, partimos ¿Qué? Esta funda para nuestro cocina en casa ¿Para casa? No Ya bastante tengo porque te tengo que aguantar todos los días Sí, es muy bonita ¡Gracias! 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 ¿Qué tenemos de menú? ¿Qué? Pues... ¿Qué es? Muchas cosas, ¿no? Sí Leí yo que este era un bar de tapas conocido de aquí La verdad que la decoración, como podéis ver, es bastante peculiar Y tiene, pues, bocata por 3 euros Esto de los serranitos que no sé qué es, no llega ni a 3 euros Ensaladas, sándwiches, montaditos Aquí hay de todo Y bastante bien de precio Así que yo creo que después de saber cómo va a estar de rico Pues ya os diremos si merece la pena no venir Hola amigos Ya hemos cenado Ah no, ya hemos comido Todo muy rico Sí, la verdad que lo busqué yo por internet Y nos ha gustado Y nos ha gustado bastante, la verdad Y muy barato Sí, nos ha costado dos bocatas Dos angriajos, sus patatitas y sus cosas Once pavos Ea, rico, rico Y recomendado Y además está aquí, justo donde está todo lo de los moriscos estos Que se parecen marruecos Es que las calles se me han ido completamente Por eso no digo los nombres Vamos a ver unas cuantas cositas más de aquí De Granada Está impresionante Ahora vamos a entrar a la capilla real Sí Que es una de las visitas yo creo que obligadas de aquí de Granada Y que está prohibido grabar dentro Y que está prohibido y hacer fotos Y grabar y de todo Así que no lo podemos enseñar No Pero bueno Os contamos lo que ha pasado Sí Venga, a la cuenta Pues dentro esta es un poco siniestro Pero están los cuerpos de Juan Aloca Felipe el Hermoso Y sus padres que son los Reyes Católicos Y están ahí los féretros Y bueno Y los monumentos que les hicieron cuando Cuando les enterraron Es que me pesa la cámara Pero tú sigo hablando Tranquila Y nada En la capilla también tiene un pequeño museo Con unas pocas curiosidades De aquí de la capilla real Y de toda la historia de los Reyes Católicos Y la verdad que está bastante bien Por 4 euros Vale 4 euros No está nada mal No, está bien A mí No sé Es una visita muy cortita Que te pasa dentro que 5 5 minutos No más 5 o 10 minutos o por ahí Sí, ya está Y no tiene Pero vamos que está bastante chulo Sobre todo que es un poco siniestro Eso de ver ahí los féretros Féretros de los de verdad Sí, sí, sí Se ven los féretros de verdad Más luego Es donde está El monumento El monumento Que se ve ahí el mausoleo Música 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 Bueno, la carrera del darro, ¿no, Cristina? Sí ¿Eh? Uy, sí No sabía que estaba el garamán Sí Pues sí También has conocido esta zona Sí, sí Como el Paseo del Austristo Que llega hasta la Alhambra Y se desvía luego Hasta el Mirador de San Nicolás Que es de donde se ve toda la Alhambra Y donde se supone que vamos ahora, ¿no? Sí Y se supone que no quiero que me atropelle en la moto Hola 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 It's me Déjalo, que hace buen tiempo, ¿vale? Vale, me callo Hace buen tiempo dentro del frío Hace fresquete, pero hace muy buen tiempo Y hemos llegado justo al Mirador de San Nicolás Para la puesta de sol Y eso es muy importante Porque hay unas vistas preciosas De la Alhambra Con la ciudad de fondo ¿Eh? De toda Granada En general Y de toda Grené De toda Grené Eh... El barrio este de San Nicolás No, perdón A ver Este es el barrio de Albaicín Sí ¿Vale? Y el Mirador de San Nicolás Está en lo más alto De la más alta torre De la más alta torre de Albaicín Hay que subir andando Recorriendo la carrera del tarro Si no recuerdo mal Sí Y entonces se va bordeando Top arriba, top arriba, top arriba Hasta que lleguéis Cuando oigáis música Ahí es donde tenéis que parar Efectivamente Escucháis el flamenco, ¿no? Pues esto está a las 24 horas del día Aquí en Granada Bueno chicos, pues ya nos hemos perdido Solamente para informaros De que como ya es costumbre en nosotros Como perdido Para que sepáis Nos hemos encontrado un señor Que nos está contando un montón de cosas Del Albaicín Y ahora creo que nos hemos vuelto a perder Hacia allá no Hacia allá tampoco Hostia, Cristina, ¿ahora hacia dónde vamos? No, vamos a arriesgar Vamos a sentir el anciano Que tiene pinta que por ahí que a la calle Se supone que debemos ir hacia abajo Pero es que no vemos nada que vaya hacia abajo Todo hacia arriba Hacia a los lados Voy a hacer la chavala Qué fuerte Chicos, estamos ya en el hotel Íbamos a ir a una calle a cenar ¿Cómo se llama la calle, Cristina? A la calle Navas A la calle Navas Pero hemos llegado a la calle Navas Hemos visto los precios de las cosas Y se me han quitado hasta las ganas de cenar Era muy caro Sí, era carillo Era muy caro Era más para comer Porque además, o sea, era de platos de cenar O sea, de... Tenías navajas, que me encantan las navajas De sentarte a cenar o a comer Sí, sí, para comer en abundancia Y queríamos picotear un poco así Por rápido, ¿no? Un poquito tal Porque si no, menú estacazo nos iban a meter Y nada, pues hemos cogido unos dones Nos los vamos a comer aquí a cara perro Y nos vamos a ir a la cama Sí, que estamos destrozados Destrozadísimos Y mañana nos espera un pedazo de vídeo Bueno, para la semana siguiente Nos espera un pedazo de vídeo alucinante Visitando la Alhambra de Granada Por dentro Bien chula y bien bonita Que desde el mirado es impresionante Pero dentro debe ser ya la caña de España Sí, todo lo mismo Suscribiros Darle a like al vídeo de hoy Seguidnos por Facebook, Twitter e Instagram Y nada, nos vemos el domingo que viene, ¿no? Chao ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!